Un grupo de lideresas del Partido Revolucionario Institucional, encabezados por Manuel Solís López, quien pretende la dirigencia municipal de ese partido en Campeche, se manifestaron en el Palacio de Gobierno para exigir que se respete la voluntad de la militancia priista. Los priistas solicitaron una audiencia con el secretario general de Gobierno, Pedro López, y no supieron responder por qué exigen eso ante las autoridades estatales si se trata de un conflicto partidista que debe resolverse ante la dirigencia estatal del PRI, ya que declararon que se quiere imponer a la diputada Guadalupe Torres Arango. Solís López pretextó que la audiencia con el secretario general de Gobierno es porque ahí se ventila la política interior del Estado, pero no acertó a responder cuando se le preguntó por qué se anticipan a un supuesto conflicto cuando ni siquiera se ha lanzado la convocatoria para la renovación de las 11 dirigencias municipales, así como la elección de las dos en los nuevos municipios. Tras un espacio de tiempo de 30 minutos, arribó a la explanada del Palacio de Gobierno uno de los delegados especiales del Comité del PRI, Fernando Sadek Abad, quien sostuvo un diálogo con los inconformes a los que les dijo que serían atendidos en la sede priista y tras ellos se retiraron del lugar. Con imágenes e información de Martina Costa Pacheco, Notivisión.